¡Hola, Yacuiba! ¿Cómo estamos? Que de todos los hombres, soy el que más se ha querido Pero también que de todos, soy el que más se ha sufrido También es bien sabido, que amor se escribe con llanto Cuando aquí dice el alma, mira te dice ¡Cantamos todos! ¡Amor se escribe fuerte! Con, con llanto de corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, de eso también lo aprendí Cuando estuve llorando, cuando me quedé sin ti ¡Yacuiba! ¿Y dónde están los solteros? A ver, y las palmas arriba de todos los solteros ¡Listo! Sé que de todos los hombres, soy el que más se ha querido Pero también que de todos, soy el que más se ha herido Y el que más más quisiera, un día verte volver Soy el que menos merece, privarse de tu querer ¡Vamos a escribir! Con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, de eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti ¡Ay, amor! ¡Salud, salud, salud, compadre! Por esa mujer que no supo valorarte Y las palmas arriba de toda mi gente ¡Palmas! ¡Amor! Verjo Producciones ¿Dónde están mis fanáticos? ¡Arriba mis fanáticos! ¡Y la vuelta, la vuelta! ¡Cantamos! 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 Que a veces se hace sonrisa Y de pronto se transforma en una lágrima Nostalgia de haberte sentido mía Y ahora no estás aquí todos Nostalgia tengo de ti, de ti Nostalgia desde aquel día Que me dijiste adiós, adiós Adiós, adiós, vida mía Nostalgia porque tú adiós Me sumo siempre, te quiero No supongo nunca jamás, jamás A base voy a olvidar Nostalgia tengo de ti, de ti Nostalgia desde aquel día Que me dijiste adiós, adiós Adiós, 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 vida mía Nostalgia porque tú adiós Me sumo siempre, te quiero No supongo nunca jamás, jamás Jamás se volvió a la arriba, amor Frisci Frisci Fobia Eso Música Música Nosalgia la que duele a bofetada La que sabe insentidumbre Y se' asumió en la garganta No sabía de tu boca en la mía De tu cuerpo con ganas y amor por mí No sabía de ti, de ti, no sabía desde aquel día Que me dijiste adiós, 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 vida mía No sabía porque tu voz me supo siempre te quiero No sabía de tu boca jamás, jamás, jamás te voy a olvidar No sabía de tu boca en la mía No sabía de ti, de ti, no sabía desde aquel día Que me dijiste adiós, 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 vida mía No sabía porque tu voz me supo siempre te quiero No sabía de tu boca jamás, jamás, jamás te voy a olvidar Amor ¿Quién se acuerda de esta canción? A ver, vamos a brindar Salud, salud, salud mis fanáticos Y las palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba A ver, cómo lo baila Moisés Es hermano para Meri, un gran saludo para mis amigos Dice, de nuestro Moisés ¿Qué bonito, Jackuiva? Se verá ante ti la noche cuando los que sean amados se despedirán así Espera esperarse cuando yo la regrese para siempre de mi lado Yo jamás había llorado con su amor, pero esa vez lloré Ay que lindo es el amor, ay que lindo es el amado La 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 Y aunque la noche me sentía que el dolor ya no sería Como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando los que se han amado Se despedirán así Era de esperarse cuando yo la vi Alegrarse para siempre De mi lado Pero esta versión No sé que el tiempo Sí o no, Yacuiba Pero yo comprobé que no es verdad Porque hace tiempo que me duele De tanto Y el corazón Porque tú ya no estás Y sé que con el tiempo Todo sana Pero yo comprobé Que no es así Porque te extraño en cada mañana Después de haber soñado yo De ti Vamos a cantar todos Es que todavía Más fuerte Yacuiba por acá Es que todavía Hace ese día yo pienso en ti Es que todavía Todavía suento adorarte Qué mala suerte Qué mala suerte Que tú ya no estés aquí Eso Hace ese día yo pienso en ti A saltar mis caporales Salgado Yo sé que el tiempo cura las heridas Pero yo comprobé que no es verdad Pero yo comprobé que no es verdad Porque hace tiempo que me duele De tanto De tanto El corazón Porque tú ya no estás Y sé que con el tiempo Todo sana Todavía Pero yo comprobé que no es así Porque te extraño en cada mañana Después de haber soñado yo Después de haber soñado yo De ti Es que todavía Es que todavía Qué bonito Yacuiba Es que todavía Hace ese día yo pienso en ti Es que todavía Es que todavía Es que todavía Todavía siento adorarte Qué mala suerte Que tú ya no estés aquí Qué mala suerte Que tú ya no estés aquí Mi corazón Amor ¡Arriba! ¿Cómo dice? Fuerte los aplausos para todos ustedes Y vamos a llegar con más cúmida Recordando lo mejor de la música de los 90 Así Amor Ahora sí ¿Dónde están las chicas? A ver Y la vuelta Mi amor ¡Oh! Decirte quiero decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Si en mi alma nace Solo palabras blandas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede acabar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Desando lejos Te olvidó Sí No se puede quemar No se puede quemar Porque se ha hecho de juego Ni perder ni ganar Porque ese amor no es un juego A ver, cantamos Sueños que son Más fuerte dice Son sueños que son Dios Te necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante Sueños que son Amor Son sueños que son Lo necesito saber si quieres ser tú mi amante Dímelo mi amor, quieres ser mi amante Salud compadre, y la buena mi amor Arriba mi gente, si El día que partí llorase por mi amor Prometiste esperarme todo el tiempo Ahora me dirás que de los dos falló No creo que imagines lo que siento Tú nunca me creí que te iba a volver Y mira que te hice un juramento No sabes por qué nunca por ti cabalgué Que modo de golpear mis sentimientos Que forma de golpear Mis ojos, mi boca, mi pecho, mi vientre Mis sueños, mis noches, mis días, mi fe La parte más baja de mi corazón De mi deseo, tu oyes, tu lanza Mi mejor anhelo, mi luz, mi confianza Sin forma salvaje de matar Mi amor eterno Entonces Ingrata vivirás Ingrata morirás Igual que por tu amor yo estoy muriendo Ingrata vivirás Ingrata morirás Igual que por tu amor yo estoy muriendo Subre Ingrata Pronto la pagarás Y ya me devolverás Sabes amor Te desafío ¡Göpato! ¡Göpato! Ay, quiéreme, me gusta sentir que tus manos recorren mi cuerpo Quiéreme, que yo sin tu amor me parezco a un puerto desierto Quiéreme, que hagamos de cuenta que el mundo se acaba mañana Quiéreme, te ofrezco mi amor sin barreras, te quiero amor, amor, se dice Te desafío a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás voy a olvidar, alzame, vete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Alciende, mi sangre es un río de fuego Que lleva tu nombre Quiéreme, desvelo de brazos abiertos, no demores Quiéreme, quiéreme, podría tu cuerpo y el mío encontrarse esta noche Quiéreme, quiéreme, yo presco mi amor sin barreras, te quiero amor Y te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Amor Solo una vez más Come on Pasito Pistola Para vos ¿Dónde está Mary? Acá está Mary Mary Moisés, quiero que convoquen a las mejores comadres, a las que gritan más, a esas que se revientan más Tus comadres pues ¿Para qué? Para que griten, bailen, canten Por favor, señoritas guías, ¿dónde están? No Kelly, Gabycita, Luisel, Laura ¿Dónde están? ¿Dónde están? Desde ahí van a cantar, dice Ya, está bien, pero tienen que cantar con el alma, corazón, vida, con todo, Moisés A ver, guachi, ¿cómo dicen? Cuando creas que yo soy ausente y me sientas lejos de tu vida Muy bien, ¿cómo dicen? Y yo te pido que te vayas lejos, donde no hayan vientos, recuerdos de amor Soy, soy, soy Aunque sigas tanto tiempo como yo, aunque sigas siendo todo mi mundo Y el sabido tanto tiempo amar, piensan de olvidarte, ¿como quién? Como lo haces tú, 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 dice Yo te juro que rencor No, bro Eso, Moisés, como en la Biblia Sin reproches de rencor Así es Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré cariño Gracias por tu adiós Gracias ¿Dónde están los solteros? A ver, con las manos arriba todos los solteros Salud, salud, solteros Eso, y las palmas arriba Pon, 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 pon eso otra vez ¿Cómo? Ay, amor Si te empieces a olvidar mi nombre Y suspires tú por otro hombre Yo te pido que te vayas lejos, donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te juro que rencor Solteros, a ver, bien fuerte Sin reproches de rencor ¿Dónde están las guías? A ver, las guías ¡Arriba! Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré cariño Gracias por tu adiós Yo te juro que rencor no habrá Sin reproches te recordaré Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré cariño Gracias, amor ¡Gracias, amor! ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza eso, Moisés? Y los pasos prohibidos ¡De aquí vaya! ¡De aquí vaya! ¡So! Y la venta, la venta No llores, amor No llores, amor Si besé mi piel Huellas de otra Saliste con él A germener Y hoy a mí me tocará Ayer te metí No es soberráneo Con ningún amigo Brichigowashi Solo quise hacer Lo que me haces tú Y el cielo es testigo Vamos a cantar dos Es que todo lo aprendí Que todo lo aprendí de ti Y el que quieres que te diga Y es que todo lo aprendí Suena y a saberlo No hay golpes y te miento Si te hago el cuerpo Si no te soy fiel Es que todo lo aprendí de ti ¿Por qué no pensé de esto? Con el mechazo en calma Tienes lo que has dado No es bueno ni modo Es que todo lo aprendí de ti De las esperan con bromas No llores amor Yo también sufrí Lo que estás sufriendo Ayer que los vi Me quise cortar Las venas y entiendo Que yo no soy de espátales Si me quieres estar Como yo te quiero Pero recuerda bien Que todo lo aprendí de ti Y es que no Suena y a saberlo No hay golpes y te miento Si te hago el cuerpo Si no te soy fiel Es que todo lo aprendí de ti ¿Por qué no pensé de esto? Con el mechazo en calma Tienes lo que has dado No es bueno ni modo Es que todo lo aprendí de ti De las esperan con bromas Vamos todavía Con el mechazo en calma Vamos 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 Para que piensen Desde lejos la veo pasar Pero ella ni me mira Esa gente fue su gran querer Y oigo a nosotros bailando me olvida Que bien se ve, se ve, se ve Que bien se ve, se ve, se ve Que bien me olvida Y pensar que en mis brazos juró Que con nadie bailaría Porque nunca de noche salió Si no era yo su compañía Que bien se ve, se ve Echa feliz, que bien se ve Que bien me olvida Vamos a cantar todos Que bien se ve Ella feliz En esa luz Está de pies a su corazón Y yo me muero de dolor Que bien se ve Ella feliz, yo solidario en un rincón Soy brindando por ese amor Que bien se ve Ya me olvida, ya me olvida Ya me olvida, ya me olvida Como la baila Suavecito Y pensar que en mis brazos juró Que con nadie bailaría Porque nunca de noche salió Porque nunca de noche salió Si no era yo su compañía Que bien se ve 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 Ya me olvida Que bien se ve Ya me olvida Que Dios se ve, que ella feliz, que bien me olvida Que Dios se ve, que ella feliz, que bien me olvida Un recuerdo el día que al matir con la mirada triste Creí morir como un espino abarga, lavada aquí en mi pecho Cargado de ilusiones siempre fui dejando mil promesas Para ti, para que yo al volver te di todo mi ser Ya ha pasado el tiempo, ya lo ves, mi pelo solo y triste Otra vez yo tengo el recuerdo de esos bellos momentos Se me hace muy difícil retornar Este año uno salga a mi hogar y no hago más que llorar Para volver vamos a ganar, ya cuida Solo quisiera volver A ver, ya cuida más fuerte Solo quisiera volver A ver, ya cuida otra vez Aunque no tenga trabajo Carajo Aunque no tenga un amigo Conmigo Aunque no tenga un amor Milagro, solo quiero volver Aunque no tenga trabajo Carajo Aunque no tenga un amigo Conmigo Aunque no tenga un amor Milagro, solo quiero volver ¡Vamos! ¿Recuerdas? Escucha Yo te quería Pero era perdida Déjeme solo con mi dolor Déjeme solo, hoy por favor Déjeme solo con mi dolor Déjeme solo, hoy por favor Cantamos Ella se fue Ella se fue Quiero morir Ella se fue Con otro amor Deje que llore Solo ese amor Arriba ese teclado Con cariño para ella cuida Y los fanáticos se rió Para que un día Vuelvas a mí Amor Quiero volver Dice No puedo Vivir sin ti La soledad Me va a matar Me va a matar Yo cuando fui Dejarte ir Yo sin tu dolor No soy feliz No puedo más Vivir sin ti La soledad La soledad Me va a matar Amor Amor Un día Amor 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 Se muero Me va a matar Bronca Supongo que más allá Siempre fue el caballo Más aguerrido Que Se rompieron sus tobillos Yo no tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a hacer camino Va a correr a esa bola Se me fue mi amigo a hacerle un sitio En el más allá todo dice ¡Sí! Caballo bronco que jamás yo pensé Pasó André, pasó André Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papeltos Se fue En el más amigo, en el más loco No ya se fue Se fue Pero en el más amigo, ¿qué se ve? Negro, fuerte y bronco como es Negro, fuerte y bronco como es Ahora es... Y como dice ahí, la vuelta, la vuelta Lo he venido a molestar, doctor Aunque sé que no tengo cura Y que solo me quede comentarme Al señor de la santo lugar Y lo pienso por favor, doctor Que es loco Te remate Te borro el corazón, yo sé Y eso no puede morarse Unas pastillas de amnesia Por favor, doctor Pero vamos a cantar como dice Pastillas de amnesia, doctor Que, 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 que Te quiero olvidarla Y no sé qué hacer De la vecina De noche y de día Siento aire larga Me quema la piel Ustedes Pastillas de amnesia, doctor Si no las consigo puede ser Doctor Y no las consigo puede ser Porque me de cuenta Que al querer Olvidarla Lo recuerdo más Pastillas de amnesia, doctor Doctor ¿Dónde están los románticos? A ver Esos que le van a cantar esta canción A esa mujer Te la sabe, guay Te la sabe, guay Un Un Dos Tres Esta canción que canto, amigos Suena más de dolor Si es que te ven llorando a mí Discúlpenlo, por favor Como, como, y la verdad Traigo en el alma, pero me hecha mucho Y no puedo entender Es que la miedo tanto y tanto Pero me tocó perderla Ahora tengo que olvidarla conmigo Arrancarla de mi alma y mi ser Ella es el amor que quemó a mi piel Que no quede nada Todo dice Que no quede buena Que no quede nada Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede buena Que no quede buena Que no quede buena Que no quede buena Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede buena De ti Y los besos que te di Para convencerme a mejor que yo Ya te perdí ¡Oye, Guadalupe! ¡Salud, salud, salud! ¡Aunque mal pague! ¡Para Moisés! ¡Uy! Seguimos Y las palmas Y las palmas Y las palmas Como dice Esta es la cumbia ¡Cum! ¡Para Moisés! ¡Para Moisés! ¡Para Moisés! Veto Granabora Vengo tu voz Va a amanecer El compagno Te di Mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo y tu sonrisa Tus defectos, tus caricias y ahora Otro, otro, otro Y otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que ayer te tuve entre mis brazos Y ahora eres mi hermano y quiero ir Quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós, 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 me pido adiós Desenvolver la vista atrás Y era despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Y otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que allí no se acababa Y que sin ti no voy con nada ¿Dónde están los solteros? A ver, solteros, solteros, solteros Con las manos arriba todos los solteros ¡Ey! 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 Esta noche es fiesta semáforo Cada atardecer salgo a caminar Pero tú no estás Toda la voz Al oír tu nombre Mujer Y me da fastidio pensar Que tú estás con él Cada atardecer en la habitación Donde tú no estás Sientes soledad en mi piel Y mis manos palpan tu aire Tu adiós de finas cobró A mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé de ser tu mía Y ya no puedo más Ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé de ser tu mía Y no quiero pensar No quiero pensar que ya no estás Si fuiste mía ¡Arriba! Hoy Igual que yo Te juro Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando ¿Namás por qué llorar? Si es que tú volverás Un tren desconocido Pronto 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 Parás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Y más por qué llorar, si es que tú volverás Y todo aquello nuestro, tú recordarás Y cómo vamos a cantar, dice, dice, dice Y... Está fuerte No nos cambiaré jamás Aunque sufras de tormento Me quedaste Y los manos se mide con los románticos Y mis sentimientos Mide, aunque sufras de tormento Me quedas tú Te he prometido Vente de olvidar Cuando has querido Yo te supe dar Solo y herido No, 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 así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Vamos a cantar todo, dice Y... ¿Dónde están las caprichosas? A ver Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo Tú conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Tú conociste el amor Conmigo Y ahora Y ahora me dicen que ya Ya no lo quieren más Eso, eso, eso Eso, eso Y llorarás Tu fragancia de mujer Me llega a enloquecer Y en tu vida Sancente y sin saber Que Tus sueños En alcanzar Tu amor Alguna vez Dulce mujer Dulce mujer Que al fin te conquistar Te conquistar Con una mirada Y después te regalar Te regalar Una flor Como Isabel Y en una noche Cuando se oculte el sol Serás mi enamorada Me lo dice el corazón Yo sé que al fin te conquistar Te conquistar Con una mirada Y que después te regalar Te regalar Una flor robada morir Me falaste por nada Y yo quería brocearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió a revelar Yo creía que fui para el bien Yo creía que fui para el bien Yo quería brocearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo me salió a revelar Yo creía que fui para el bien de los dos Que todo pasara Porque yo soy de andar amando Así porque si te diría que fue para el bien de los dos Que no se terminara Porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti Y vamos a cantar tú Dice Sol Que pena mi pena No alumbras ni quemas Sol negro Y yo que buscaba en tus labios El suelo encontré Recalzo Adelante Otro tonto pondrá Como yo a tu merced Hasta el último aliento Amor Escucha ¿Me gustó o no te gustó? A ver, cantamos solo ustedes Si te vas Si te vas No vuelvas más Ya vendrá Otro amor Aquí a mis brazos Y serás Quien perderás Si te vas Que te vaya bien Si te vas Pues yo también Me cansé De aguantar en tus Caprichos Caprichos Me cansé De rogar Que te vaya bien Vamos Que te vaya bien Y que nada te haga falta Recuerda bien Con amor Quien te entrega Olvídame Y que seas feliz Eso Eso Que te vaya bien Amor Desde el corazón Me dices Me dices Que te vas Pues seguí Tu camino No te puedo Rogar más Para que sigas Tú conmigo Que lindo Enamorarnos Cuando juntos Convivimos Ahora que Te alejas Tú Que será De mi vida Empezamos Me enamoré Y las palmas Música Pero son mis palabras Por eso no hay que elegir Debermacho de tumblar Para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido Cuando me aleje de ti Música Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no contigo y yo Prefiero estar lejos Y no mal acompañado Prefiero estar lejos Y no contigo y yo Música Amigos Para el sur De Bolivia Música Tengo el alma destrozado Tengo el corazón partido Y me echen rápido Olvido Para dejar de llorar Tanto amor que yo te he dado Tanto amor y todo en vano Por tu culpa Por tu culpa me borracho Es tu culpa este dolor Amigos Porque tu empezaste con este dolor Música Música Ella era una chiquijita Música Nunca se había enamorado Un día conoció a un hombre Que le enseñó a amar y hacer promesas Ella al creer de sus palabras Se enamoró y si no se cuanta Un día conoció a un hombre Moisés Y nunca más volvió A su lado Cantamos Y... Sola Sola, 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 llorando Estaba Viendo el retrato de él Sola, 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 llorando Estaba 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 Música 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 Donde sinmigo 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 Amor Pero que bien se ve Sigue uno compadre A bailar, a bailar, a bailar Hey, 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 hey Desde lejos la veo pasar Pero ella ni me mira Hasta ayer yo fisura a querer Y hoy con otro bailando me olvida Que bien se ve, se ve ya feliz Que bien se ve, se ve bien me olvida Y pensar que mis brazos duró Que con nadie bailaría Porque nunca de noche salió Si no era yo su compañía Que bien se ve, se ve ya feliz Que bien se ve, se ve bien me olvida Que bien se ve ya feliz Milagro alegre en el salón Esta de fiesta su corazón Y yo me muero de dolor Que bien se ve, se ve ya feliz Que bien 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 me olvida No oh 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 ¿Dónde están mis caporales? A ver, ¿dónde están mis caporales? Esos que defienden la patria bailando caporal Yo pregunto, esta noche ¡Eh! ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadre! Yo sé que el tiempo cura las heridas Pero no comproben que no es verdad Porque hace tiempo que me duele tanto De corazón porque tú ya no estás Y sé que con el tiempo comenzará Pero yo compro en que no es así Porque te extraño en cada mañana Después de haber soñado todo de ti ¡Vamos a cantar! ¡Cuí va! Es que todavía Más fuerte Es que todavía Hasta hace un día yo pienso en ti Es que todavía Todavía siento adorarte Qué mala suerte Qué mala suerte Que tú ya no estés aquí Qué mala suerte Que tú ya no estés aquí ¡Ven a ti, corazón, amor! ¡Suéltame! 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 ¡Sigue, sigue! Yo pregunto Esta noche tenemos Futboleros de corazón ¿Dónde están mis amigos del Bolívar? ¿Dónde están la gente del Bolívar? Ahí están mis amigos bolivaristas En esta linda noche ¿Y dónde están la gente del Tigre? ¿Dónde están la gente del Tigre? Ahí están mis amigos del Tigre ¿Dónde está la gente de Tomayapo? Boca, River ¿De qué equipo somos, comadre? Aquí son de Boca o River Ah, sí, ¿dónde está la gente de Boca? Los bosteros Eso, ¿dónde están? Mi gente de Boca ¿Y dónde está la gente de River? Ahí están mis amigos de River Por supuesto, un saludo para todos ustedes No sé un canto de Boca ni River Pero sí sé el Bolívar y el Tigre Como buenos bolivianos, ¿dónde está mi gente de Bolivia? A ver, ¿dónde está la gente boliviana de corazón? Ahí están mis amigos de Yacuiba ¿Dónde es la gente de Yacuiba? A ver, que levante la mano la gente de Yacuiba Representando esta linda ciudad Hola, 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 hola No sé, mi hermano Se vienen más artistas en esta noche Se vienen muchos colegas músicos atrás míos Así que el saludo también para todos ellos Que se han dado cita en esta noche Muchas gracias Vamos a seguir con esta canción Y ya nos vamos con esta hermosa canción Que se la queremos dedicar, por supuesto Para mis grandes amigos Para los pasantes 2024 Para el señor Moisés Y la señora Mary Muchas gracias por la confianza Nosotros complacidos de haberlos acompañado Durante todo este tiempo Y tú suena easy así Música 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 Y arriba la polvo Música 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 Música